Como se empaña aquella noción del tiempo Lápices gritaron mil rimas pensando sintiendo Aquel vacío se hizo escaso cada vez que te tocaba Cuantas veces con desesperación mojé tu cara Estuve pensando, hablándole a la vida, pero esto no hablaba nada Una maldita respuesta a aquellas interrogantes Como comprender todo aquello que es inexplicable Si cada verso escrito fueron acusias palpables Flotar se hizo difícil, si ya nada es como antes No tenía optimismo, deja fluir mi razón de ser Es un maldito movimiento que deja ver aquella estupidez No será la muerte, esta no interfiere en nada Nada fue cierto, lo juro, esta vez solo pensaba Es la peor opción sobre este mundo Es mi exquisita inspiración, aunque eso era absurdo Papeles convierten sueños en un sonido Y pinceles pintan paisajes, esta vez no definidos La primavera posó esta flor en mi alma Tentando probarme mientras cayeron estrellas en mis palmas Quizás no de esperar, tal vez no alcancé Hoy todos contra el mundo, no quisimos ser capaces Cambio de traje, queda solo una expresión en el firmamento Soñar se hizo difícil, pues sé que vivo despierto Pero flotan sobre esta copa, respira el movimiento Escribo fantasias y tan solo suspiro el momento Defíneme como un borracho sin sentimientos Pero nací la poesía, así me amante en este punto eterno El mundo está llorando lágrimas de dolor ¿Acaso no te das cuenta que se extingue el amor en un lugar donde sobrevive el más fuerte? Actúa con precaución pues más duro no querrá joderse La nostalgia me carcome, me hace contraer mi abdomen Y los años pasan junto a guerras con pelotones Recuerdo la peli solo tocando una pelota Hoy en día esos momentos son pocos los que se notan Sobre todo cuando siento que el mundo me está hablando A medida que pasa el tiempo más solo uno va quedando Tú no estás de acuerdo, a veces siento no estar cuerdo Sobre todo cuando el alma me la come los recuerdos Casi van las cosas, algunos cavan sus cosas Y yo creo que en mi jardín solo crecen negras las rosas Lo siento, el oxígeno se mezcla con el odio Yo por cada respirar suelto rimas tira en el pollo Y es obvio, seguiré soportando el peso que cargo Mientras miro a los espejos, me veo solo y me hablo El mundo está llorando lágrimas de dolor ¿Acaso no te das cuenta que se extingue el amor en un lugar donde sobrevive el más fuerte? Actúa con precaución pues más duro no querrá joderse El mundo está llorando lágrimas de dolor ¿Acaso no te das cuenta que se extingue el amor en un lugar donde sobrevive el más fuerte? ¿Acaso no te das cuenta que se extingue el amor en un lugar donde sobrevive el más fuerte? Actúa con precaución pues más duro no querrá joderte ¡Acaso no te das cuenta que se extingue el amor en un lugar donde sobrevive el más fuerte? ¡Acaso no te das cuenta que se extingue el amor en un lugar donde sobrevive el más fuerte! Gracias.